Aquí empecé a vivir De mi primer amor De mi mejor mujer Que todo lo entregó Y llena de ilusión Formó en su ser Mi cuerpo Aquí escuché la voz De un héroe, un gran señor Que me enseñó a luchar Y a conocer a Dios Tratando por igual A todos los demás Sin sentirse inferior Ni superior jamás Que siempre predicó Con el ejemplo Es la familia fuerza en unidad Es el cimiento de la humanidad Es nuestra sangre que continuará Un nuevo tiempo Es ese amor que se condiciona De entrar a calma o a la tempestad En el equilibrio sin reina ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más A este tu programa Construyendo familias sanas Para el mañana Les habla El pastor Renzo Ortiz De la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza En la Unión Donde juntos De la mano de él Podemos cambiar Y queremos fortalecer Nuestras vidas Y nuestra familia A medida que vamos A medida que vamos caminando De la mano de Dios Nuestras vidas Tienen que ser de mayor testimonio Y de vida en abundancia Por eso Él es el invitado En todo lo que nosotros hacemos Día a día Dale el primer lugar a él En tu corazón En tu casa En todo en el entorno Que tú vives Y vas a ver Cómo la paz La tranquilidad El amor Va a reinar En cada uno de nosotros Bienvenidos Bienvenidas Una vez más Y recuerda Cada ocho días Canal ocho comunitario La Unión A las tres y treinta De la tarde Estaremos transmitiendo Este es tu programa Construyendo familias sanas También Nos puedes ver Por Facebook Por Youtube Y que juntos Podamos articular Todo dentro de la formación Recuerda nuestro lema Hagamos De nuestra familia El mejor lugar Para crecer Hoy vamos a estar compartiendo E informando Sobre Las familias Constructoras de Paz Mira esto Familias Constructoras de Paz ¿Cuál es el mejor lugar Para crecer? La casa Cierto La familia El hogar El matrimonio Pero si yo no invierto Y trabajo En esos puntos ¿Cómo voy a consolidar La paz Para un mañana? Quiero hacerte una pregunta Allá donde tú estás ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu familia? ¿Tu matrimonio? ¿Cómo está tu relación Con tus hijos? Hijos ¿Cómo está la relación Con sus padres? ¿Cómo poder fortalecer En todo lo que vamos a hacer Y poder decir Sí Mi familia Es una Constructora De paz Así que Cuando entendemos Este principio Yo tengo que tener Claridad En lo que yo soy Porque si tú no evalúas Y haces algo A nivel de familia Tú echas a perder Tu familia Y por eso estamos viendo Tantas familias destruidas Tantas separaciones Tantos divorcios Tantos maltratos Tantos hijos Que están creciendo Sin una cobertura De un papá Y de una mamá Hijos Que se están levantando A la merced Nosotros En construyendo Familias sanas En Construcción de paz Queremos decirte algo Por donde lo miremos A nivel Universal La familia Es fundamentada Para la paz Social Escucha muy bien Lo que te estoy diciendo La familia Es fundamentada Para la paz Mundial Así que si yo quiero La paz afuera Primero tengo que Trabajar la paz Adentro Y eso es lo que Quiero aportar Y quiero enseñar Y quiero transmitir A través de todo Lo que vamos a hacer Miremos Bajo algunos parámetros La identificación Del rol De la familia Que me caracteriza ¿Cuál es la esencia De esa familia Y cómo La familia Es una escuela De amor De ética Y de éxito Cuando yo junto Esas tres condiciones Para mirar la familia Yo puedo decir hoy Que mi familia Está bien ¿Quién decidió ese? El miembro Activo De la familia Y es ahí Donde yo quiero Que entremos Hoy Mira esto Nosotros En construyendo Familias sanas En esta escuela De padres En el área espiritual Nosotros trabajamos El ser Más que el hacer Porque el hacer Es el resultado De lo que tú haces En tu interior Y si tú estás mal Adentro de ti Lo de afuera También va a estar mal Así que Estamos llamados A hacer esa parte De lo que vamos a hacer Entonces ¿Qué hace la escuela Del amor De la ética Y del éxito? Cuando yo tengo Esos tres fundamentos Para las familias Constructoras de paz Entonces yo puedo decir Que ello va a nutrir El corazón Y el carácter De cada persona De la familia Fundamental Y clave Que es el primer lugar De entrenamiento Para poder tener Relaciones Afectivas Y sociales Escucha esto Cuando uno está mal Dentro de la familia El resultado Se ve afuera ¿Por qué? Porque como no se trabaja Y se invierte En lo de adentro Entonces corremos Un riesgo De dañar muchas cosas En nuestra vida interior ¿Qué hace? Permite la incorporación De los valores Esenciales Y las normas Establecidas Que están dentro De una casa Y de una familia Mira esto Donde queremos Llegar hoy A tu corazón Es ¿Quién establece Las normas Los principios Y los valores Dentro de tu casa? Hoy queremos Articular dentro De este programa Cómo fortalecer Para que reine La paz ¿En dónde quiero Oír? Cuando la familia Es escuela Del amor De ética Y del éxito Entonces Vue forma Capacita Y entrena Unos buenos ciudadanos Y que comienza Y que comienza en donce A incorporarse Entre papás E hijos Entre hijos Y padres Mira ese núcleo familiar Y eso es lo que queremos Fortalecer Y nosotros En nuestra congregación En centro de fe Hay esperanza Y esperanza Después de Dios Y en el poder absoluto De él Nosotros le aportamos Y le apuntamos A la familia Porque si es el mejor lugar Para crecer Entonces yo tengo que ser Determinante Y papá Mamá Que me estás viendo Que me estás escuchando Hijos Maestros Docentes Familiares Que son parte De un núcleo familiar Quiero que usted Allá donde usted Que se examine Piense Recapacite ¿Qué está haciendo usted Para ser un instrumento Una punta de lanza Como constructor de paz En su familia? Yo tengo que tener claridad En lo que yo soy Porque mira Cuando yo les digo Y les exijo a los demás Que tengan paz Y yo no tengo paz ¿Cómo voy a ser un constructor de paz? ¿Dónde nace? Que las familias estables Son las que proporcionan Una estabilidad económica Y eso es parte De lo que vamos a hablar En la temática Y en el desarrollo Para que tú veas La necesidad De lo que somos Y si tú estás viendo Por primera o segunda vez Este programa No dejes de vernos No dejes de escucharnos Por los diferentes medios De comunicación Pero Como te dije Al inicio del programa Tú y yo Y todos los humanos Le tenemos que dar El primer lugar A Dios Sin Dios Nuestras vidas No funcionan Sin Dios Un hogar Una familia Un matrimonio No funciona Pero tenemos que darle A él El primer lugar Mira esto La habilidad De podernos relacionarnos Mejora una actividad Laboral Y empresarial No más Piensa en esto Y quiero hacerte Una segunda pregunta En este Tu programa Construyendo Familias Sanas Dentro de los miembros Activos Que viven Dentro de tu casa ¿Quién es el más pacífico? ¿Quién de los que está ahí Pelea menos? ¿O quién de los que están ahí reunidos Quién es el que más pelea? Mira Las dos posiciones Si yo soy un constructor De paz Yo tengo que Desenciar Lo que es Y quiero decirte algo Cuando yo soy un Constructor de paz En mi familia Entonces Yo tengo que tener El valor De la familia ¿Cómo lo hago? Ese valor de la familia Escucha lo que te voy a decir Ese valor de la familia Conserva Transforma Y transmite Un legado Te lo voy a volver a decir Ese valor de la familia Conserva Transforma Y transmite Un legado Estoy hablando De los que vinieron Antes de ti De ti Hoy Y los que van a venir Después de ti ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestros ancestros Abuelos Representan El pasado Los padres Representamos El presente Y los hijos Representarán El futuro Miremos nomás Esa línea Mira la línea Geneológica De tu familia ¿De dónde vienes? ¿Quién eres hoy? ¿Y quiénes Van a Seguir con tu Línea familiar? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Y para qué? Todo esto Lo basamos Es que es La familia Es la primera Piedra Angular De la civilización Cambien Y sigan sacando Decretos Y normas En el mundo entero La familia Siempre va a estar Constituida Como Dios Manda Varón Y mujer Así cambien Los estatutos Cambien las leyes Y cambien Los pensamientos Del hombre Pero El niño Nace Hombre Y la niña Nace Mujer La esencia De la vida Es entender ¿Quién soy yo? Y si yo tengo Una familia En paz Yo voy a poder Construir muchas familias En paz ¿Qué me identifica esto? Que la familia Es la primera Institución Creada Desde La cultura Por excelencia Dada por Dios Desde el principio Entonces Basado en esa definición De constructores De paz De familias De paz Podemos decir Que La es La base Fundamental Para las familias ¿Qué es la familia? Son puentes Entre culturas Son el apoyo De naciones Pacíficas Son la base Para la empatía Con las demás Personas Es el entrenamiento Para crecer Para fortalecer Y la participación Y poder decir Esta es mi familia Entonces Miremos esos parámetros Cuando yo construyo Una casa terrenal Yo tengo que hacer Muy buenos cimientos Porque si yo quiero Un segundo O tercer piso Yo tengo que Destructurar Muy bien La base ¿Por qué hago Este Ejemplo? Porque así pasa Con nuestras familias Queremos Familias Venideras Mucho mejor Pero las familias De hoy Les cuesta Fundamentarse Y tener un buen Cimiento Como una buena Familia Qué importante Poder decirte Esto hoy Que el amor Es el que hace A la familia Ahora Pregúntate allá Donde tú estás ¿Cómo estás tú En amor? Piensa Abre tu corazón Contigo mismo ¿Cómo estás tú En amor? Suena muy bonito La palabra Amor Y un corazón ¿Cierto? Pero la pregunta Es para ti ¿Cómo estás tú Hoy Dentro De tu corazón En el amor? ¿Qué estás pasando Por tu vida Y qué está Atravesando En medio De tu vivir? Quiero decirte La calidad Del carácter Y la calidad Del amor De un hombre Y una mujer Como esposos Y como padres Marcan Y hacen La gran diferencia O sea Que podemos decir Que entre un hombre Y una mujer Lo que reina Es el amor Si ese amor Es crucial Y fundamental En ese papá En esa mamá En ese esposo En esa esposa El fruto De ese amor Van a ser Los hijos Qué importante Hablar de lo que Estamos diciendo Hoy Estamos Construyendo Y edificando Mira Hoy en día Se habla de amor Se habla de la paz Pero la pregunta es A nosotros hoy A ti A mí ¿Cómo estoy yo En el amor Interior? ¿Cómo estoy yo En la paz interior? Porque Dentro de lo que Vamos a hacer hoy Dentro del fortalecimiento Familiar Es que tú Puedas pensar Puedas determinar En tu casa Acuérdate Es en tu casa Es en tu familia ¿Qué estoy haciendo yo Para que reine El amor Y la paz En mi familia? Tal vez muchos En estos momentos Están pensando Yo como tengo Descuidada mi casa Como dejé De sembrar En mi familia Pero te digo esto Si Dios nos permite Llegar este mensaje A tu corazón A tu alma Y a tu familia Es porque Detrás de todo esto Hay un propósito No dejes de escucharnos No dejes de vernos Esto es para el fortalecimiento Del ser como tal Mira La paz Es un valor fundamental Para la vida De todos nosotros Los seres humanos Pero yo no puedo decir Con mi boca Que haya paz Y con mis manos Haya guerra Porque mis acciones Son lo que Determinan Lo que yo soy Y donde Y donde quiero Fundamentar Esa respuesta Mira esto Que si la paz Es el valor Y el fundamento Para la vida De las personas Entonces Esto va a dar A las familias Y a las naciones De todo El mundo La paz No comienza Desde afuera La paz Comienza Desde adentro De cada persona Así que Esa es la tarea Que tú vas a hacer hoy Antes de hablar De paz Afuera Habla de paz Interior Primeramente En ti Y en tu casa Porque si vamos A fortalecer La relación Yo tengo que Determinar ¿Qué es lo que Me hace a mí Efectivo Para yo poder Crecer En esa paz Tendríamos mucho De donde Surgir Esta pregunta Pero Yo diría Hoy Entonces La paz ¿Dónde surge? Mira esto ¿Dónde Inicia Dónde Surge La paz? Y yo no te estoy Dando una escuela De cátedra Te estoy Hablando a ti Como persona Como ser humano Que seas Determinante En lo que tú Ya tienes En tu vida Para que tengas Una identidad Clara De lo que tú Quieres hacer Muchos dirán Bueno Mi pastor ¿Cómo hago Para entender eso? ¿Cómo hago Para poner en práctica Lo que usted Nos está aconsejando? Te lo dije Al inicio El único Que puede obrar Y hacer algo Sobrenatural En todos nosotros Los seres humanos Se llama Jesucristo Dios A él Damos honor Y gloria Porque hoy Tu casa Tu familia Nuestra familia Y nuestro hogar Depende Totalmente De él ¿Cómo entender esto? ¿Cómo puedo decir yo Que surge de la paz? O pregúntate tú Allá donde tú estás Que surge De la paz Surge El amor La tranquilidad La armonía La felicidad Con nosotros mismos Que eso es uno De los factores Que yo quiero Trabajar mucho más Adelante En el fortalecimiento Del ser ¿Qué más trae? Buena energía Personal Y espiritual ¿Qué más trae? Y surge La paz El diálogo La comprensión La tolerancia La igualdad Y entre muchas Otras cosas más Ahora Mira la diapositiva Y piensa en tu corazón ¿Cuáles de esas Crees que te está Haciendo falta a ti? Pero también ¿Cuántos de los que Nos están viendo O nos están escuchando Dicen Yo tengo Todas Esas razones De paz Porque en mí Tengo esa paz Y yo te felicito Porque eso Muestra que tú Estás invirtiendo A nivel Personal Para que se refleje Lo espiritual Todo esto Que estamos hablando Quiero que entiendas Algo ¿Por qué nos cuesta Conseguir la paz? Mira Un principio divino Que Dios Habla en su palabra Que si dos No se ponen De acuerdo No podrán Caminar Mira Dos Yo no sé Cuántos Viven en tu casa Tres Cuatro Si con dos Les cuesta Ponerse De acuerdo ¿Cómo serán De ahí cuatro? Diez Muchos más Yo lo que quiero Que entiendas Hoy En tu programa Construyendo Familias Sanas La identidad Personal Que cada uno De nosotros Tenemos Dentro del núcleo Familiar Si te tocó Hacer el rol De papá Cumple Como rol De papá Si te tocó Hacer el rol De mamá Cumple Con el rol De mamá Y si te tocó El rol De hijo Cumple El rol De tus hijos Mandamiento Con promesa Hijos Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya bien Y se alarguen Los días De tu vida Todo esto De cómo conseguir La paz Podemos construir La paz mundial ¿Cómo hablamos De la paz A nivel De un municipio De un departamento De un país Sabiendo que Ni siquiera Tenemos en paz La familia Donde está compuesta Póngale como mínimo Tres personas Piense nomás En eso ¿Cómo podemos decir Que si yo No encuentro La paz interior ¿Cómo voy a hablar De la paz exterior? ¿Dónde nace Nuestro lema Hagamos de nuestra Familia El mejor lugar Para crecer ¿Cuál? La mía ¿Cuál? La tuya Entiende esto Si queremos Lograr la paz Yo Como ser humano Yo tengo que tener Herramientas Más que poderosas Y que deben de estar Por encima De la intención Para que Esa intención Literalmente Yo pueda decir Voy a empezar A cambiar Mi pensamiento Si es que estoy Pensando mal Voy a empezar De dejar De escuchar Si es que estoy Escuchando mal Y sobre todo Voy a dejar De hablar Lo que no tengo Que hablar Para que Todo lo que salga De mi boca Sea para la edificación Que Dios nos perdone A todos Porque hablamos Lo que no tenemos Que hablar Vemos Lo que no tenemos Que ver Escuchamos Lo que no tenemos Que escuchar Si estamos Hablando De la esencia De la paz De la familia Entonces Hagámoslo creyendo Que si cada uno De nosotros Logramos Enfocar nuestra Intención Para poder lograr La paz Entonces Que podamos decir Tengo paz En el interior De mi casa Y voy a ser El vocero El representante Para tener paz En el exterior En toda familia En toda casa Siempre Vamos a tener Diferencias Y problemas Siempre Un día Porque sí Un día Porque no Pero van a haber Días Que van a ser De mucha paz Y de mucha tranquilidad Pero van a haber Otros días Que Dios mío Uno no quisiera Ni vivirlos Aquí el fundamento De lo que quiero llegar En esta escuela De padres Es Cómo permitir Cómo dejar Que en nuestro corazón Dios haga algo De adentro Y nos quite Lo que está estorbando Para que entre nosotros Reine La paz ¿Qué quiero concluir En esa parte? Si tú eres un mensajero Y un representante De tu familia Hoy Escúchame muy bien Hoy En este día Y a esta hora ¿Qué crees Que tienes que mejorar O cambiar O quitar De tu casa? Hazte la pregunta De dónde tú estás Hoy En este día Y a esta hora ¿Qué crees Que tienes que quitar Cambiar O hacer En tu casa? Confrontante La pregunta ¿Cierto? Porque si yo me evalúo Yo voy a poder decir Cómo tener Un mejoramiento Continuo Dentro de todo Mi ser Para yo poder Poner en práctica Lo que hoy Estoy aprendiendo Y amigo Amiga Que me estás viendo Que me estás escuchando Por los diferentes Medios de comunicación No eches En saco roto Lo que Dios Nos está hablando En este día Un día Vas a poder decirlo No fue fácil Pero lo logré El que sabe construir Sabe edificar ¿Cuál es el mensaje De paz? Podemos sacar Un pendón Inmenso Con corazones Soy un mensajero De paz Vale Vale Pero qué mejor Abrir nuestro corazón Interior Y poder decir Soy un consejero De paz Porque la paz Está en mí Eso es una victoria ¿Dónde quiero Llevarte A esos mensajes De paz? Escucha muy bien La paz comienza Es en el interior De nuestros corazones Yo puedo Sacar talleres Seminarios Retiros espirituales De paz Pero si yo no Preparo mi corazón Para que reine La paz Es un evento O un programa Más Número dos La paz comienza Con una sonrisa Y con un perdón Esas son las razones Y las manifestaciones Del amor Escucha esta definición No hay camino No hay camino Para la paz La paz Es el camino Qué bonita definición No hay camino Para la paz La paz Es el camino No se puede lograr La paz Inmediatamente A través De la violencia Si solo Se puede Tratar Y solucionar A través De la comprensión El diálogo La comunicación La comprensión Antes de evitar Cualquier catástrofe O cualquier problema Quiero decirte algo Entender todo ese propósito A lo que vamos a hacer Es entender Que la paz No solamente Es nuestro objetivo final Sino también La única manera En que lograremos Nuestro objetivo Entonces Quiero decirte ahora En todo lo que tiene que ver Con familias Constructoras de paz Que podamos entender En nuestra razón En nuestra identificación Cómo voy a determinar Lo que yo soy Lo que tú eres Para que reine la paz El amor Y la unidad En medio familiar Que hoy Tú puedas decir A partir de hoy Voy a cambiar Lo malo Voy a quitar Lo malo Voy a desechar Lo malo Primeramente De mí Tú no lo vas a hacer Solo Lo vas a hacer Bajo la mano De Dios Es más Y si crees Que es la voluntad De Dios Y nosotros Te podemos ayudar Como consejeros espirituales Pero fundamentados En la palabra de Dios Puedes comunicarte Con nosotros Puedes llamarnos Y aquí estaremos Mi esposa y yo Para ayudarte Para fortalecerte Pero para que juntos Hagamos Y cumplamos La perfecta voluntad De Dios Estamos construyendo Familias sanas Para el mañana Con su dirección Y su bendición Seguimos una vez más En este Tu programa Construyendo Familias sanas Para el mañana En el fortalecimiento Divino de Dios Es que nuestra familia Agrade a Dios Busque a Dios Papá Mamá Que nos están viendo Que nos están escuchando Sigamos sembrando Buenas semillas En nuestros hijos Para que esa semilla En un mañana Se conviertan En un gran fruto No esperes A que tu hijo O tu hija Crezca Para enseñarle Enseña Y de temprana edad Haz un party Si ves que Te estás ocupando Mucho de tu trabajo De los tiempos Saca tiempo Para tu familia Saca tiempo Para tu casa ¿Cuántos niños Y niñas Están pidiendo hoy Tiempo del papá De la mamá Así ¿Cuántos niños Niñas Hoy están siendo Cuidados por otras Terceras personas Porque sus padres No pueden estar Y yo entiendo Porque deben De trabajar Para el sustento Económico Pero papá Mamá La semana Tiene siete días Y así como Hay tiempo Para trabajar Saca tiempo También Para buscar De Dios Saca tiempo Para invertir En tu familia Hoy es el día Y hoy es el llamado En la familia Construtora De paz Dentro de todo Lo que hemos Venido desarrollando ¿Quiénes fijan La paz? Nosotros Y ojo a este consejo Que te quiero dar Nosotros Somos la solución Al problema Y no un problema Más del problema ¿Que van a haber Diferencias? Sí ¿Que van a haber Momentos de problema? Sí Pero vuelvo Y te digo Que reina Entre nosotros El perdón Y el amor ¿Cómo fijamos Entonces La paz? Mientras No estés En paz Contigo mismo No podrás Estar En paz Con los demás Mira la definición Mientras Que tú No estés En paz Contigo mismo No podrás Estar En paz Con los demás Que tremendo eso Vamos a hacer La evaluación Vamos a hacer Una tarea ¿A cuántas personas En estos momentos De tu familia Tú no le hablas? Y me imagino A muchos Diciendo Pensando Si el pastor Supiera lo que me hizo Piensa en esto ¿Cuántas cosas En el corazón Se pueden Almacenar Cuando nosotros Odiamos Cuando nosotros Declaramos Palabras de maldición De muerte Solamente Piensa en eso Cuando yo no tengo Paz en mi interior Yo no puedo Hablar de paz Porque eso muestra Que estoy enfermo Ahora Si yo soy Determinante Con mi vida Yo tengo que tener Entonces Y defino Y decido Cómo Va a ser La paz ¿Eso qué hace? En todo lo que yo Determino Tengo que entender Que yo tengo que tener Una claridad En lo que Yo voy A hacer Ahora Cómo lo hago Y cómo Lo voy a entender Mira esto Yo podría decir Entonces Que la paz Yo la voy a elegir Pero si yo tengo Claridad En el mensaje De paz Entonces Puedo decir Que en mi interior Voy a tener Una claridad En lo que yo Quiero hacer Mira todo lo que Estamos hablando En construyendo Todo esto Dónde me lo voy a mostrar Que yo Elijo la paz Si allí están En guerra Para qué voy a ir allá A ser causante De más guerra Si en esta familia Hay guerra Cómo me voy a permitir Yo entrar Para hacer más guerra En una familia Los primeros Que hacen la guerra Son los Que viven Bajo esa misma familia Ahora Hablemos de fundamentos De paz en la familia Papá Mamá E hijos Para mantener La paz en la familia Es necesario Escucha Es una obligación Conservar O tener Los propósitos Claros Y efectivos De cuáles Son los beneficios De la familia Si al papá Le va bien A la mamá Le va bien A los hijos Le va bien ¿Por qué? Porque es un núcleo Familiar Ahora La actitud De los padres Se refleja En los hijos Por eso es importante Papá Mamá Usted que me está viendo Que me está escuchando Por favor No suelte Sus hijos No los suelte Nuestros hijos No son un objeto Son el fruto Del amor De lo que un día Dios concedió Que entre usted Y esa mujer Entre usted como mujer Y con ese hombre Trajeran ese fruto De ese muchacho De esa niña Para este tiempo Mira Enseñe A disipular A aprender Y a respetarnos Inicio de paz Usted habla Con chico Con un chico Una chica Y dice Es que mi papá Mi mamá No me entienden Me voy Para la calle ¿Qué le ofrece La calle A los muchachos? Usted y yo Sabemos Se sabe Lo que ofrece El mundo Allá afuera ¿Cuántos muchachos Hoy Desde temprana edad Están haciendo Lo que ellos quieren Porque no tienen Una cobertura No tienen Quien los dirija No tiene Quien los direcione No tiene Quien los ame No tiene Quien los corrija ¿Cómo poder entender esto? Mira esto Saber sonreír En las dificultades Y dejar de discutir Y de pelear Tanto Delante de los hijos Ellos dicen Papá Y mamá Viven En armonía Y en amor Quiero ir adelantando Un poco Y que entiendas Algo Entonces yo puedo decir Que es El fruto De saber Escuchar Y entender Las necesidades Ajenas Antes que las propias Primero Adentro Amigo Amiga Escuchamos Más afuera Y menos adentro Yo lo pregunté Ahorita ¿Qué hay que hacer Para cambiar Quitar Quitar Cortar Lo que tú sabes Que está mal En tu casa Piensa nomás ¿Qué quieres Quitar de tu casa Y llevas meses Años Y no has podido Quitar lo que tienes Que quitar Y que tú sabes Que está malo ¿Por qué lo sigues Haciendo? ¿Por qué lo sigues Viviendo? Es un valor Muy fundamental Para las vidas De las personas Las familias Y sobre todo Para las naciones Del mundo Por eso Nuestra prioridad El llamado Hoy Invierte en tu casa Invierte en tu familia Recupera Lo que un día Se perdió Mientras que hay vida Hay abundancia Pero no esperes A mañana Hoy Hoy Este es el día Dios te está diciendo Este es el día Por eso te puse A que escucharas Que vieras Este mensaje La paz Es la ausencia De guerra Así se define Y lo dije ahorita La paz No comienza Desde afuera Sino Desde adentro De nosotros Los seres humanos Entonces Tú podrás poner Un pasacalle Afuera de tu casa En esta casa Hay paz Si viven en paz Ese logo Es de admirar Pero si solamente Es un letrero Vivimos en paz Y adentro Vivimos En guerra Quitas el letrero Que de nada sirve En todo El fortalecimiento En lo que queremos hacer Es Enseñemos Que hay Debe de haber La paz En los niños En el interior De cada persona En los corazones Que podamos decir Que un día Mire Las riquezas Un día Se podrán perder Y se perdió No mucho Si pierdes La salud Tal vez Has perdido Algo importante Pero si pierdes La paz interior Lo has perdido Todo Todo Es Todo Porque Porque ¿De qué Te sirve Tener riqueza Fama Poder Dinero Si no tienes Una paz interior Si no tienes Una familia Pregúntate Examínate hoy ¿Qué está pasando Con nuestras vidas Y cómo Y por qué Estoy viviendo así La paz No es solamente Una ausencia De conflictos Sino Un estado interior De respeto De tolerancia Hacia los demás A los que viven Conmigo Así se define Entonces Podemos decir Quien no está En paz Consigo mismo No puede estar En paz Con Los demás Primero La paz Es conmigo mismo Número dos La paz En la familia Aprende De primera instancia La cultura De la paz Y aprende Dos palabras A comprender Y a perdonar Marca esas dos palabras Allá En tus apuntes Dos palabras Claves Para edificar La vida Comprender Y perdonar Si estamos Construyendo Familias sanas ¿Por qué no Articulas Esas dos palabras? Bueno ¿Cómo diríamos? ¿Cómo comprender En un momento De conflicto? De tristeza De desolación Es más Te quiero dar Un consejo Como pastor Y consejero espiritual No volvamos A hablar Palabras Que no son De edificación Sino De edificación Papás Mamás No le digamos Más a los hijos Usted no va a cambiar Usted es lo peor No Vamos a romper Esas malas palabras Y si vamos a ser Misioneros De paz Entonces vamos a Declarar en fe Tú vas a cambiar Tú eres el mejor Dios te trajo Con un propósito ¿Sí ves la diferencia? ¿Cómo podemos Articular La palabra Comprender Y perdonar Principio Todo niño Y niña Que nace En una familia Debe de ser Educado Conforme A lo que los padres Son Pero si el papá No es ¿Qué se espera De los hijos? Piensen eso Ahora Yo estoy Afirmando Y aplicando La familia Como constructora De paz Aquí es poder decir ¿Cómo voy a ser yo Parte y punta De lanza? Y poder decir Si vivo En paz En mi familia Voy a vivir Con mi familia Para siempre Si hay divisiones Si hay contiendas Si hay pleitos En estos momentos Reconcíliese Siéntese A la mesa Escúchese Pausadamente También Para que no sean Después Quien más grite Quien más pelea No Que hoy Podamos decir Gracias a Dios Y gracias A constructores De paz Hoy Mi familia Está siendo Renovada Cambiada Y transformada Qué bueno Poder decir Que si yo vivo La paz Entonces yo voy A poder entender Que voy a ser Parte De lo que voy a ser Conclusión final Consejos Últimos Para que entendamos A partir de hoy Piensa Medita Reflexiona Doy buen trato Y ama A los demás Primera pregunta Que yo tengo Que hacerme Doy buen Trato Y amo A los demás Segunda Pregunta Soy solidario Con los demás Y entiendo Los ayudo Y los acompaño En el momento De tristeza Solamente Esto es para Que te hagas Una evaluación Personal De cómo Estás Hoy Número Tres Vivimos Juntos Acetando Que todos Somos Diferentes Tremenda Pregunta Usted Y yo Pensamos Diferentes Actuamos Diferentes Nos movemos Diferentes Pero entre Usted y yo Mi familia Y todo el exterior Tiene que haber Una relación Y esa relación Es la que me va a ayudar A mí a fortalecerme Lo que yo soy Cuarta razón Defiendes La vida Yo no sé A quién Dios Le está hablando Por medio de este punto Tal vez Algunos de los que Me están viendo O escuchando Están queriendo decir Hoy Me quiero morir A veces creemos Que la muerte Es la solución Mientras que yo estoy Con Dios Y muero Es la solución Pero si yo no estoy Con Dios Cómo va a ser La solución Escúchalo muy bien Quinta pregunta Tú eres De los que Compartes Con otras Personas Cuando están En situaciones Difíciles O eres De los que Antes Más Haces Esto Estamos Llamados A marcar La diferencia Otra Pregunta No hago Daño A otros Aunque me Hagan Hecho Daño Ellos A mí No pagues Mal Por mal Tranquilo A los que Nos persiguen A los que Nos maltratan A los que Nos critican Murmuran Dios Se encargará De ellos Le voy a decir Algo Aprendamos A bendecir A los que Nos han Hecho Daño Los tiempos De Dios Son perfectos Pero escucha Bendice A los que Te maldicen Y vas a ver La respuesta En un mañana Otra Pregunta Escuchas Con respeto Y comprende Que existen A nivel De familia Opiniones Diferentes Todos Vamos a pensar Diferente Otro Otro Pensamiento Perdono Y guardo Y no guardo Rincón Y ayudo A reconciliar A los demás ¿Cuál es el arma Que desarma? El perdón Pon en práctica Una familia Constructora De paz Se arma En amor Y perdona Pero eso sí No alcahuetea Porque una cosa Es amar Y otra cosa Es alcahuetear Si yo tengo Una dirección Clara En la administración De mi casa Yo soy responsable Hasta donde Debo de ir Pero a veces Ponemos más El sentimiento Del corazón Porque el que dirán Que pesar No Siempre lo he dicho Y vuelvo Y lo digo Hoy A mí me ha enseñado Dios Que a lo blanco Lo tenemos que llamar Blanco Y a lo negro Lo tenemos que llamar Negro Concluyo Diciéndote Aprende a cuidar Lo que está a tu lado Ya hablé de la familia Los animales Las plantas El agua Todo lo que Dios Te ha dado Pero que podamos decir Hoy nuestros niños Son una gran semilla Mañana Esos niños Se convertirán En hombres En mujeres Y serán Un gran fruto Poder decir Que a partir de hoy Yo voy a ser Un constructor De paz Pero que no solamente Sea de palabras Sino De hechos Yo te animo Te animo hoy Levanta tus fuerzas Levántate De donde tú estás Y empieza A ordenarte Primeramente Tú mismo Que vas a empezar A quitar de tu vida Que vas a empezar A cambiar Y no lo hagas Por mí Hazlo por ti Si crees Si crees Si consideras Y si es la perfecta Voluntad de Dios Que nosotros Te podamos llamar Puedes comunicarte Con nosotros A nuestra línea Telefónica 317 4031 889 Y juntos De la mano De Dios Lo podemos lograr Estaré orando A Dios Por ti Por tu familia Por tu casa Por tu matrimonio Por tus hijos Y deja Y permite Que el que comenzó La gran obra En nosotros Él la va a terminar Hasta una próxima En este tu programa Construyendo Familias sanas Para el mañana Aquí empecé a vivir Aquí empecé a soñar Hablar y a caminar Aquí aprendí a rezar A conocer la fe Para enfrentar Mis miedos Aquí sentí el calor De mi primer amor De mi mejor mujer Que todo lo entregó Y llena de ilusión Formó en su ser Mi cuerpo Aquí escuché la voz De un héroe Un gran señor Que me enseñó a luchar Y a conocer a Dios Tratando por igual A todos los demás Sin sentirse inferior Ni superior jamás Que siempre predicó Con el ejemplo Es la familia Fuerza y unidad Es el cimiento De la humanidad Es nuestra sangre Que continuará Un nuevo tiempo Es ese amor Que se condiciona Venga la calma O a la tempestad Venga la que viene Sin Gracias por ver el video